Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena Aplausen Oye, únete al canal de difusión, somos 16.000 personas que se enteran en exclusiva de todas las cositas Hoy veremos, gracias a nuestros queridos amigos de Mindy.cl Nuestros queridos amigos de la salud mental, siempre preocupados de la tuya, la mía Y sobre todo los participantes de esta joyita Atienden Presencial en Santiago y Villa del Mar Amigos de Mindy.cl Cuida tu salud mental, por favor, te lo pido que sea Agradecemos también a las abogadas digitales Nuestras queridas abogadas son mis abogadas y pueden ser las tuyas también Están siempre con nosotros en las joyitas de la Televisión Chilera Te van a acompañar hasta el final de tu caso, sea cual sea, porque son las hombres Y de verdad son mis abogadas, completamente verdad Agradecemos también a los amigos de Juegalo, que nunca está de más Mándarle ahí su regaloneo a su cariñito Muchas gracias por acompañarnos en la gira, queridos amigos de Juegalo Hoy veremos, mea culpa Esta historia sin duda comienza muchos años antes de cometerse el crimen Nadie más lo escucha abajo, yo lo escucho abajo Vamos ¿Tienes que firmar? Por supuesto Y además tienen que hacerlo rápidamente Porque el director la próxima semana se va afuera del país, así que antes tiene que dejar todo firmado Eso es lo que me da rabia, son ellos los interesados y no tienen que andarlos buscando Pero sabes, puedes llamarlos a las oficinas y así le andan a la secretaria a buscar el formulario Eso es lo que voy a hacer, tienes toda la razón Y que me firme que los recibieron Ahora, si hay algún problema, no es culpa nuestra Espérate, no sé qué pasó, pero me perdí de la historia, culiao, como que no estoy entendiendo qué pasó Están hablando del... ¿Esto está pasando en el portal live? Ahí era el cajón, en el primer cajón Y está la agenda, que están todos los teléfonos Ya ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿Vas a ir a almorzar luego? ¡Chao Fénix! Un abrazo a tu hermano Podríamos ir juntas Y ahora hay una señora ¿Ya? Y esta señora, perdón ¿Quién es? ¡Óscar! ¡Óscar! ¿Le pasa algo, abuelita? Sí, pues, estaba para la corneta, toda trapicala, abuela Mientras su madre trabaja en el hospital, él está al cuidado de su abuelita Es hijo único y su padre, a quien no conoce, lo abandonó cuando él era muy pequeño Gracias Oye, parece que se atoró de verdad la abuelita ¿Le preparo el almuerzo? La vieja de Willy Wonka, abuelo Parece que llegó tu mamá Hola, mamá Hola, Oscar Hola, mamá ¿La abuela quiere almorzar? Yo dejé anoche preparado los tallarines ¿O prefieres que le prepare algo más livianito? Ah, no ¿Cómo te vas a poner a cocinar a esta hora? Lo que haya, nomás Ya, Oscar En el horno está la olla Anda a poner a calentarla, ¿ya? Oye, el capítulo lento de Mea Culpa, Juan ¿Dónde están los cuchillos? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está el...? Ah, ¿en la sangre? ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Dónde? Es porque no lo haces tú No me gusta que el niño encienda la cocina Mamá, ¿qué le va a pasar si ya es grande? Sí, yo le preparo el almuerzo A ver ¿Quieres una ensalada? No, otro poquito de agua, por favor Ya Ponelo a fuego medio No se te vaya a quemar ¿El agua? ¿Cómo se le va a quemar el agua? ¿Y tú no vas a comer? No, mamá Me comí un sándwich en el hospital Así que voy a aprovechar de darme una ducha Permiso, ¿ah? Oscar apenas llega del colegio Se va rumbo a casa para estar con su abuela Quien, en cierto modo Es en la práctica su verdadera madre Tiene cara de maldito el niño, sí, güey Tiene cara de maldito, Julián No te voy a mentir Tiene cara de natri La señora Nelly lo quiere Pero su trabajo Y particularmente sus horarios Le impiden tener el tiempo necesario Para su hijo Hola, abuelita Hola, mijito ¿Cómo se siente? Vieja Igual que siempre, pero nomás Oye ¿Qué pasaba con tu mamá esta mañana? Que alegaban tanto Nah, es que encontré un cigarro en la mochila No estáis fumando Tenís siete años ¿Cómo vais a estar fumando, güey? Oh, esta hueá se viene Si el niño fuma a esa edad Oh, hueón ¿Qué estamos viendo, hueón? No me digas que está fumando No, me lo dio un amigo Para que lo probara Yo lo probé Ayer En el baño Tu mamá tiene razón Estás muy chico todavía Para fumar Pero abueli No era solo cigarros Tenía pasta Cuando seas más grande Yo te voy a enseñar a fumar ¿Usted? Sí Yo fumé hasta los setenta y cinco años Y fumé de los monor ¿Y cuántos años tiene ahora? Novecientos No me acuerdo Además, eso no se les pregunta a las mujeres Es mala educación ¿Es mala educación ser tan vieja? No ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conchetos, mamá! ¡Pup, pup, pup, pup! Ese niño se acaba de ganar Una de las buenas pisardas de Mel Pisas ¡Holy shiz! Hombre Me refería a la edad Ya, anda a calentarme el almuerzo mejor Y después hablamos Ciertamente Dejó picada a Chorobo La salud de la abuela era inestable Y cada vez que uno de sus males Hacía crisis Tambaleaba esta pequeña familia Desde luego Cualquier cosa que acontecía con ella Afectaba directamente a este niño ¿Qué es aquí? ¡Ah, cagamos! Cagó la vieja chat Vine a verte Necesitaba hablar contigo ¿Pasa algo? Semamut Pasó que tu abuelita La tuve que llevar de urgencia al hospital Weón, murió mi abuela Mis papás se separaron Y después solo fue sufrimiento Solo sufrimiento 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 Primero medio Segundo medio Tercero medio Cuarto medio Quinto medio Sexto medio Primero en la universidad Segundo universidad Conocí a la maca Y volvimos al Oh, weón Todo lo que viene entre medio Solo sufrimiento Entonces, Macu Te conoció vulnerable Me dice No, ni siquiera La maca compró en verde Eso hizo La maca compró Compró un terreno Un peladero Que se veía penca Se veía ahí vacío No había ni una weá ¿Y qué hizo? Construyó un condominio Eso hizo La maca le puso unos departamentos Unos edificios Compró en verde Vendió caro Ahí estaba Es todo lo que hizo la maca Apostó De hecho, weón Dato curioso Dato random Que si en algún momento Alguien te pregunta Para que lo sepáis La primera cita Que yo tuve con la maca La maca invitó No me dejó pagar nada Obviamente fue una cita Muy sencilla Compramos como unas papitas Y una cerveza Y nos sentamos en un parque Pero la maca pagó la weá Y yo dije No, yo te pago Yo te invité Y dijo No, no, yo pago Y pagó ella la weá ¿Por qué hizo esto? Gran táctica, weón Porque las futuras veces Invitó Papá Monkey Por culo Por supuesto que fue una primera Bueno, la maca hizo todo bien La maca hizo todo bien En esta fucking relación La maca hizo todo bien, Julio Sin duda su ausencia Sirvió para estrechar Los lazos Con su madre Puta la weá Pero también para que se hicieran Muchas preguntas En relación a la existencia De su verdadero padre Mamá ¿Sabías que mañana Era el día del padre? La de Sirikech Si vos no tenés papá Mañana No, no me acordaba ¿Por qué me lo preguntas? Es que soy el único Del curso que no tiene papá Puta la weá Puta la weá Triste este capítulo Puta la weá Sufrida, Julio No vive con nosotros Que es distinto ¿Por qué nunca me hablas de él? Mira como te explico Un día se fue Nunca más volvió Eso es todo ¿Qué edad tenía yo? No me acuerdo Dos o tres meses No más Va a comprar cigarrito compadre Yo... Va a comprar la nueva Holy Cheese de Mel Peef Sí Una vez lo vi En el centro Él no me vio Y... Llevaba Del brazo a una señora Y de la mano a un niñito Pero los padres separados Y vuelven a sus hijos ¿Verdad? Mi amor Así debería ser Pero no todos los padres Son iguales ¿Y en qué trabajan? Soy harto preguntón Puta que tenís preguntas No tenís play No tenís alguna guapa A ir a jugar ¿Por qué no te voy a fumar Un cigarro mejor? Oye muchas preguntitas Préndete un cigarrito Mejor déjale preguntar Cuando estaba Casado conmigo Trabajaba en mecánica De automóviles Supongo que seguirá Se parece caleta a mí El niñito Solo que tiene el ojo azul Tiene el ojo de Lucho Miranda Se parece a Lucho Miranda Se parece a Lucho Miranda No sé Me hubiese gustado conocerlo Él no está muerto ¿Verdad? La mala hierba Nunca muere La conversación con su madre Le permitió ¿Cuántos años tiene este niño? ¿Cuántos años tiene este niño? ¿Fuma? ¿Sabe leer las guías? Ya Permitió obtener varios antecedentes Sobre el nombre Y el verdadero trabajo De su padre Esta falencia afectiva Lo tenía muy angustiado Y su curiosidad Rebasaba todos los límites Con los pocos datos obtenidos A través de aquella conversación Se puso a buscar Alguna huella más certera En relación al paradero De aquel hombre Oscar tuvo éxito En su búsqueda Y sin decirle nada A su madre Aprovechó que ella Estaba en el hospital Para ir en aquella dirección Claramente Se trataba De un taller mecánico Nah La pulenta La charlipa La explicación Que nos da Nos muestra todo esto Y dice Claramente se trataba De un taller mecánico Somos tontos Pero mira la hueá Que explica Yo quiso sentir a este niño Que su objetivo Estaba muy cercano Disculpe usted Escucha verdad El volumen Perdón Perdón Se me fue ¿Cara Gurtos? Si ¿Qué buscas? ¿Podría hablar con usted Un poquitito? Dime Es que hace tiempo Que yo lo quiero conocer ¿Quién eres tú? ¿Conoce a la señora Nelly? ¿Quién Nelly? Nelly Gómez Si ¿Ella te mandó? No Vine solo Yo soy su hijo Mi chanchito Weón No es que Ya quería olvidarme De ti Ah Lo llevó Pero weón Este niño Este niño Obviamente Se va a volver Un asesino psicópata En serio Weón Fuma cigarro Hace preguntas raras Ve la guía amarilla Lo llevaron a una A una Bueno A una chopería Bueno Una taberna Bueno Dios mío Una cantina Bueno ¿Qué esperan Que haga este niño Pero no fue culpa Mía Estuve varias veces Por ir a verte Pero nunca fue El niño lo llevó Papá Vamos a sentarnos allá Conozco un buen lugar Es verdad Mira Yo sé que he cometido errores Nah La pelea no era contigo Pero para no meterme en más problemas Por eso no fui más Siempre soñé con usted Pero nunca podía verle la cara Es una lástima que no hayan conocido En esta circunstancia Pero El daño ya está hecho Ya papá Tranqui Te paso a dejar a tu casa en el auto ¿Qué dice eso? Porque yo soy mecánico Y como tú sabes Los mecánicos No ganamos mucha plata Y me imagino Que tú me vas a llevar A buscar plata ¿Verdad? Ella no sabe que viene a verlo Tampoco me mandó Y no viene a buscar plata Solo viene a ver No viene a buscar plata Ya tengo Tengo caleta Estoy forrado ¿Sabe? Me tengo que ir Yo voy a ir a trabajar Chao Este niño tenía la íntima ilusión De recuperar aquel afecto perdido Pero debió resignarse Pero debió resignarse A que ese hombre Era solo un extraño Así creció Admitiendo que en la práctica No tenía padre Con todo lo que ellos significan Cómo el niño Cómo el niño se va a convertir En este güeyón Estáis locos El casting como el pico Estudió hasta el segundo año medio En el ánimo De encontrar un trabajo Cómo me convirtieron A ese niñito A mi chiquitito Me lo convirtieron En este pelado culo Estáis locos Este pelafustán Que me trajeron acá ¿Y tú de dónde vienes? Ahí tenés 15 años Estaba buscando trabajo ¿Trabajo? Sí Dí entrevista en tres lugares Y me quedaron de llamar Si me necesitaban ¿Y tú estudios qué? Ahí veo Mamá Lo que pasa es que me da lata Usted es la única Que trabaja aquí en la casa Sí Pero yo trabajo No solo para que Tengas casa y comida Sino también Para que retomes Tus estudios ¿Cuántos años tiene? Es que yo no quiero Hacer una carga Yo quiero ayudarle a usted aquí ¿Has visto que me falta algo? Güey, eres como Timitor Nerviejo Güey, mira Te he pedido Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Te he pedido ayuda? ¿O me has visto pidiendo aquí? ¡Oh, güey! No, no Lo que pasa es que Yo ya estoy grande Si quieres hacerme realmente feliz Deberías terminar tu educación media Eso me dio ¡Educación media! ¡Oh, güey! ¡Andalarte la guapa! No un trabajo Mediocre Y con un sueldo mínimo Bueno, ¿y quién le dijo Que iba a trabajar por esa plata? ¿Cuánto crees Que le van a pagar A una persona Que tiene segundo medio? ¿Vos acaso Te fuiste a postular A un banco? Mamá, yo sé Que no tengo una profesión Pero estoy seguro Que trabaje en lo que trabaje Voy a ascender Segundo medio Si supiera lo que cuesta Conseguir un trabajo digno Cuando no se tiene carrera O oficio Y la comedia, culiao Qué hueá Bueno, yo tengo Terminé cuarto medio Y estudié audiovisual Y después terminé fotografía Estudié pura hueá Y pensé que estudié pura hueá Ahora Me saco la concha de tu padre Como comediante Me saco la concha Yo soy un obrero De la comedia, culiao Esa gente Me levanto a trabajar Me acuesto a trabajar Yo de que trabajar De que trabajar De que trabajar De que trabajar Nos vemos el jueves San Fernando Por alguna razón Que el propio Oscar Desconocía Había quedado seleccionado Entre muchos Para el puesto de guardia Del portal Lion Este hombre Luego que abandonó Sus estudios Incursionó en trabajos Esporádicos Ahí se encontró Con el profesor Snape Del portal Lion E insegura rentabilidad Disculpe, señora Rosita ¿Sabe que lo están buscando Por el aviso del diario? Ah, y lo que pase Permiso Usted viene por el aviso, ¿no? Sí Lo consiento Yo dejé ayer mi currículum Y me dijeron que viniera Eh, sí Eh, su nombre es Oscar Agurto Sí 17 años Nosotros entrevistamos A varias personas Y pensamos que usted Responda a nuestras expectativas ¿Cuáles son sus expectativas, güey? Si él cumple las expectativas ¿Qué expectativas tenían, culiado? ¿Y qué consiste el puesto Que me ofrece? En el diario aparece como Guardia Pero lo que realmente Nosotros necesitamos Es un auxiliar ¿Un auxiliar? ¿Y de qué? ¿Deseo? Sí, claro Para comenzar Está bien Pero yo creo que con el tiempo Podría ascender, ¿verdad? Se parece a Katy Barriga Esta vieja Voy a guardar mi billetera ¿Dónde está mi billetera? Ya no está No está mi billetera ¿Y cuánto sería el sueldo Que me puede ofrecer Por el trabajo? 18 mil pesos Chunda y raja Buena Está ahí forrado, papi Necesito que me conteste Inmediatamente Porque hay un montón De gente esperando Sí, sí Acepto Usted me dice ¿Cuándo comenzamos? 18 mil pesos Hola tío Michoca Lo estamos viendo Con mi polola Catalina Nos puede mandar la bendición Me pidió pololeo En su choque Felicidades a ustedes Sean muy felices Les va a ir increíble Comunicación Y cero expectativas Mata la expectativa en pareja No esperes nada De la otra persona La otra persona No está en esta vida Para cumplir tus necesidades O las cosas que tú quieres lograr La otra persona Solo está para acompañar Este camino solitario E individual Llamado vida Regulidad Desgracia Un cariño ¿Qué está peleando La vieja? Pero por algo Hay que empezar ¿No le parece? Ojalá me equivoque Pero yo pienso Que va a pasar Muchísimo tiempo Antes que te suban El sueldo O te asciendan ¿O tú esperas? Probablemente Pero tengo Que pensar positivo Porque si no Me quedo acá en la casa Y me pongo A ver televisión Esperando a que pase algo ¿No le parece? Disculpa Yo no quise ofenderte Lo que Ninguna mamá Nunca Disculpa Yo no quise ofenderte ¿Qué? Jamás Jamás Ninguna Figura materna En la vida Culiao Lo que pasa es que Cuando uno se pone a trabajar Y recibe dinero No se vuelve más atrás Pero eso está bien ¿Cuál es el problema? El problema Es que no se puede No se puede estudiar Y trabajar Eso es casi incompatible ¿Por qué? Oye la vieja floja Intentarlo Por mamá Mire Yo le prometo Que cuando reciba El primer sueldo Me voy a matricular En el liceo nocturno Y voy a terminar De estudiar ¿Ya? A mí no tienes Que prometerme nada Bueno Pero usted es la que quiere Que termine los estudios Por mamá Sí Pero es por ti No es por mí Puta la mamá No le tiene ni una fe Oye Oye ¿Cómo te ha ido con la vieja? No Bien Buena onda ¿Sí? ¿Sí? Sí Oye ¿Te tomaría yo un huascacito? ¿No? Ah ¿Qué onda? Una piscolita ¿Cuándo ahora? Ahora Pues bueno Hacer para el año nuevo Me cae bien Ese es de los míos Muy bueno Muy bueno ¿Qué te vas a agachar? Bueno anda Si te ha servido Yo te presto ropa Y anda Hola Gua Buena Y esos ruidos ¿Y qué tal? Bien Otra cosa con benzina ¿No? ¿Qué está haciendo con ese trapero ahí güey? ¿Qué está? No estaba riendo No está trapeando ¿Qué está haciendo güey? ¿Ese es la Rosita? Por fin lo encuentro Dígame Lo que pasa es que tengo que llevar unos cheques al banco ¿Y antes de que cierran? Yo lo hago pues Ya pues Los tengo en la oficina Oye a ese trapero Le falta benzina que está todo seco Escucha que te cagaste de miedo güey Oye Después te llevo el confort Es aquí donde aflora la débil personalidad de Óscar Que en objeto de agradar a todo el mundo No tiene ninguna capacidad De decir que no Oh esa hilda que no traje Pan compadrito ¿Y qué te convió? Vale Aquí hay más si querés Gracias Hoy ya salió a los turnos Yo estoy libre el fin de semana ¿Quién te dijo? Cuando fui a dejarle la llave le ha sido a Rosita Y vi la lista encima de su escritorio ¿Y a mí no me viste? Si lo vi la pasá nomás Pero cuando te vayas pregúntale Oye Si no tienes nada que hacer el sábado Me gustaría invitarlo a mi cumpleaños Ay Qué Qué tierno Sigue siendo un niño por dentro Sigue siendo un niño por dentro ¿Es de cumpleaños? No ha huevonado Te está invitando No ha huevonado Está de año nuevo Que ya te está invitando Oye Tonto huevon la pregúntale Si vos Pero voy a hacer algo íntimo Igual me gustaría que fueran Por mí no hay problema compadre Si yo estoy libre De allá somos Podrís con quien quieran Después les doy la dirección ¿Ya? Ahí la sal Ahí la vas a ver Ahí está ¿Y esa toma de la sal? Hola Hola ¿Por qué tan temprano? Te doy permiso para almorzar acá en la casa Tome ¿Y esto qué es? Un regalo Usted Es un regalo Capítulo culia Un auto Una bici Una caja Paño nuevo Para que no llegue atrasado Tiene radio también Qué bonito ¿Y por qué? Hoy día recibí mi primer sueldo Ah Pero Deberías ahorrar Puta Que es pesada la señora No es capaz de decir De decir gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Valoro el esfuerzo No Pero está inseguro Que no se puede No Porque si no Conche Tu manga Lárgale Si me costó barato Un amigo en el portal Me hizo precio Puta Vas a tener que abrir Una cuenta de ahorro Mira que uno Se le va la plata Y no sabe en qué No Si sé en qué ¿Y qué tal si me hago cargo De la luz Del agua Y del gas Ando echarle una miradita A la olla Y apágame la cocina Te sirvo al tiro Ya gracias Eh Sabes que en realidad Necesito pedirte un favor Si dígame Tengo unos documentos Para depositar Y no quisiera enviar A uno de los guardias Pero yo voy Por ser arrocista ¿Cuál es el problema? Ay no sabes Cuanto te lo agradezco Eh Dígame Que tengo que hacer Eso si Bueno Nada más que tienes Que ir al banco Que está aquí En la otra cuadra Depositar y listo Bien Puta la wea Chat Acá empieza a quedar La caga yo creo Oscar Aprovecho de decirte Que he tenido Muy buenos comentarios Tuyos Aquí dentro De la gente Del portal Ah si Que bueno Gracias Sigue así nomás Mira que muy pronto Pueden haber novedades Muchas gracias Soy la arrocista Permiso El Wern Haciendo todo bien Los amigos del Wern Matemos a la señora Rosita Cuando la gente Nos decía Feliz Feliz Y nadie Con los celulares Cumpleaños Oscarito Cumplió 16 Que lo cumpla Feliz Oye oye Los tres deseos Empieza Empieza Ya Soy cochinón Pero se le tiró Le tiró Todo el humo A la vieja Mira Sinón Pero Le tiró Todo el humo A la vieja Oh La wea wey Toma No me puedes decir Que no Porque la corté Especialmente para ti Bueno en realidad Estoy a dieta Pero bueno Por ser tú Voy a aceptar Gracias Oye Me gustó que hayas venido Algo romántico Toma No me puedes decir Que no A mi también Me gustó venir ¿Estás por oleando? No ¿Y tú? No Tampoco ¿Y te dejan salir sola o no? Oye Que te pasa Yo me mando sola Oye Entonces podría Me ir al cine Un día de esto Oye Que yo me mande sola No significa Que voy a aceptar Cualquier invitación ya Puta la wea Entonces no Puta Oh el pobre Pero que si lo tratan así El wea va a matar Una persona El loco lo está intentando Hacer bien El wea va a terminar Matando una persona Disculpa No quise ofenderte No soy una broma A ti no más te gusta ¿Y entonces? No sé Un día que salga temprano Te llamo Ya Te voy a anotar el número Yo trabajo en el portal No si sé Si el Marcelo me dijo Sí ¿Y de verdad Me vayas a llamar? Se nota que no me conocía Yo soy una mujer De una sola palabra Oye Ten cuidado con el cumpleañero Ay ya Yo voy a buscarito Y bueno Y Le gustó mi regalo ¿No? No sé Todavía no lo abro Está diciendo Por la ya Que no Qué asco Qué horrible Encontré tu madre ¿Te gustó mi regalito o no? Ah Ah Todavía no lo abrí Ah Pero ya lo voy a abrirlo ya Ah 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 Qué asco Para mí Para ti ¿Quién es? ¿Qué contesto? ¿No es sorpresa? Aló Sí, con él ¿Quién habla? ¿Yaquelín? Hola Eh Pues pensé que te había olvidado Depende como las seis o siete Me encantaría Eh Ya Ya Eh Pero espérame En la entrada del portal Por favor No, 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 no Chao ¿Y? Era tu mamá Era tu mamita Le pon una cacheta ahí Yo no sé cómo te veo ¿Tú creís que ellos Qué? Que si les gustáis No me hubiera llamado ¿Cierto? No, estaba burlando Tranquilo compadre Esa carrera corrida Yaquelín trabajaba Buena pobulona La wea Y se hizo un tiempo Para juntarse con Oscar Claramente ambos se atraían Su primera cita a pie Tuvo como afán Preguntarse de todo Para conocerse Lo más rápido posible Desde luego Ella era más asertiva Que él Y cooperó Para que esta relación Pudiera fructificar Me habían contado Que eras tímido Ah, pero no pensé Que tanto No, si Si he salido con amigas Pero así Por olear Por olear no Ya No se mire así Si me gustan las mujeres Espero Oí los 90 Que eran difíciles Nunca más Juzgues a tus padres Ellos tuvieron que vivir Esta época Ellos fueron jóvenes Como tú En esta época Julio ¿Quería un poquito? Bueno ¿Te queda bien así? Le vas a decir Oye, bro Qué de baja mierda Ya me voy a desquitar Ya No, pero Estamos viendo Mea culpa Le pone 10 puñalas Puta la wea El primer beso Ay, le toma la cara Al Timmy Turner ¿Me mandó a escasear cita? Sí, por favor Pasa ¿Pasa algo malo? Ay, no Al contrario ¿Querés un café? Porque yo realmente lo necesito Bueno, pero yo le sirvo ¿Sabes, Oscar? Que te estaba observando En tu trabajo Y estoy bastando Pero esa es pura agua No tiene café ¿Está contenta? Gracias Muchas gracias Usted me dijo Que me pusiera la camiseta Y como ve Yo la tengo bien puesta ¿Y el café, Juan? Incluso he estado conversando Con algunos locatarios Y ellos también Tienen una muy buena opinión de ti Es más, te respetan Lo cual me satisface mucho Bueno, debe ser porque yo los trato bien a todos Cualquier problema que hay Se los digo mirando a la cara Es que me carga a hablar por la espalda, ¿sabes? Debe ser por eso que me respetan Mira, Oscar Lo he estado pensando mucho Y... Y ya se lo comuniqué a la directiva Y están de acuerdo Está despedido Creo que tú eres la persona Que yo realmente necesito ¿Pero para qué, señor Rosita? Para hacerte cargo Del personal de aseo y seguridad De aquí del portal ¿De verdad? Tú serás el nuevo mayordomo Del portal Lion Mayordomo Ahora gana 18.500 pesos Después de mucho tiempo Cumpliendo la labor de Junior de aseo Oscar logró lo increíble Demostrar que tenía mérito Para un trabajo mejor Fue así como el año En 1994 Fue ascendido A mayordomo Hola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Nada Vos vine a buscarla ¿Qué tiene de raro? ¿Pasa algo? La verdad es que Vine a invitarla a cenar Qué olita es lobo Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dices? Porque no me digas que nada Porque te conozco Aquí hay gato encerrado No me viene tan a huevo Oiga, hace un gesto de cariño Bueno Te lo agradezco Pero Pero, ¿por qué? Ya no soy más El auxiliar del portal Lion Te echaron Puta la mamá No le tiene nada de fe, weón No le tiene nada de fe, weón Me ascendieron Mayordomo vieja negativa Te hacen tiro ¿Y a qué? De ahora en adelante Voy a ser el mayordomo El mayordomo No te puedo creer ¿Se acuerda que se lo prometí? Ya Lo logré Y hablaste con tu vida El azúcar está toda pegada Conchito, weón Toda pegada Sí No les pareció nada muy bien Y si ni siquiera me conocen Bueno, por eso yo creo Porque no te conocen Está lenta la historia Yo creo que va Después viene lo mejor Por supuesto que sí Charlie Pines Siempre Siempre tiene unos giros Que pa, en la cabeza Pero, literal Pero, pero claro Va un poco lenta así ¿Por qué tenías tanto apura En que nos juntáramos hoy día? Porque te tengo una sorpresa Ay, no me asustías Mira que se me enferma el corazón ¿Y esto? Es para ti Abre Un anillo Sí No hubiese gustado que fuese de oro Pero Te lo quedo debiendo, ¿ya? No, si no importa Puta el weón lindo, culiao Gracias Próbate ¿Y? ¿Aceptas? ¿Cómo que aceptas? ¿Ese compromiso? Chus Anda, anda Me apurá, mi compadre Sí Acepto Rayos Como era de esperar La relación entre Jacqueline y Oscar Terminó en matrimonio Y para ahorrar algunos pesos Y no hacer tan fuerte La partida de su hogar Llevó a su esposa A vivir con su madre Ah, ya Muy de los 90 ¿Y tú dónde andabas? Fui a comprar unas cosas Para hacerle comida al Oscar Déjame adivinar No se llevan bien Sí, yo lo tengo listo ¿Y qué le hizo? A él le encantan los porotos ¿Porotos? ¿De noche? A cualquier hora ¿Por qué? No, porque le voy a hacer unas verduritas Son menos pesadas para la noche ¿Y él te dijo que le prepararas eso? No Pero estuve pensando Y lo voy a poner a dieta En los carcados Ya se pone más gordo Siempre ha sido bueno para comer No creo que cambie ahora Bueno Mira Yo creo que un consejo, chicos No me acuerdo quién me lo enseñó Probablemente algún adulto machista O una mujer También más sometida que la chucha Pero no es buena idea Vivir con los papás No es buena idea Compartir una relación de suegros y parejas Da igual los papás de quiénes sean Novio, novia Recuerda O novia, 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 novia Da igual Me importa un poco A lo que voy es Tu pareja es la persona Con la que tú vas a compartir tu vida No tu mamá y tu pareja Esperando que ellas tengan una buena Bla, 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 bla No Si tú decides tener a tu pareja Irte a vivir en pareja Pues vives en pareja Y las reglas que quiera poner tu pareja Las pone tu pareja No puedes mezclar estas cosas Si tú quieres vivir con tu mamá Porque la mamita es lo más sagrado Por supuesto Pero no vas a lograr unir estos mundos bien Porque la vida no funciona A tu pinta, culiado Así que no mezclen padres y pareja Por más que yo adoro a mi suegro Tía Mari, tío Moncho Un besito Los quiero muchísimo Y son increíbles Me quieren mucho Y yo los quiero muchísimo Jamás he tenido problemas con ellos Pero no hay que combinar Parejas y suegros o suegras Tienes que saberlo Y si por esas cosas de economía De hogar, de familia chilena Tienes que compartir ese hogar Ok, pero tienes que dejar en claro Que tu vida nueva es en pareja, culiado Que no es como Pucha, mi amor Es que a mi mamá no le gusta Bueno, quédate con tu mamá Porque no llevé a tu pareja A sufrir en esa hueá Bueno, ya se entendió ¿Sabes qué? Olvídese de los porotos mejor, ¿ah? Yo le voy a hacer una ensaladita de lechuga Con quesillo Estás loca Te lo voy a tirar por la cabeza Bueno, tendrá que acostumbrarse, po Resulta que su mujer ahora soy yo A ti se te olvida Que siempre ha vivido conmigo, ¿ah? Algo lo conozco Bueno, pero resulta que de ahora en adelante Él va a vivir conmigo Entonces, si no le gusta lo que yo le cocino Se muere de hambre nomás Bueno, ahí ya en los porotos, ¿ah? Por si acaso Ya, permiso Se le pasó la mano Hasta agua está hirviendo Oye, ¿qué pasó con la reunión de los locatarios? No tengo idea Parece que era por los gastos comunes Nos encontramos muy altos Mira, mientras nosotros no nos bajen los sueldos Por mí que hagan las reuniones que quiera Oye ¿Por qué no compras una devedita? Yo que tengo dos jambos Ah, pero después la estamos más afuera Yo no pienso ir a comprar Dios, ¿qué te pasa que te están callados? La manera, pero Dios, ¿qué te pasa, weonado? Antes no le hablan nada Weon, tonto, weonado Para ir callados Para seguir comiendo callados ¿Qué, weón? Te pego ¿Querés que te pegue? Nada, lo estoy escuchando Oye, ¿sí que te pasaron con el feliz semana? ¿Y no tenés libres los salvos domingo? No, lo que pasa es que la señora Rosita me pidió que le fuera a ayudar a la casa, weon Por eso estamos... Alberto dice Y vos, totoculeado en la alco La cagó, weon Yo cuando me quedo mucho viendo en la joyeta sin opinar nada Pero, ¿te tiró unas monedas por abajo, no? ¿O lo vas a decir por los puros aplausos? No, lo hago un favor, weon Pero una de estas, creo, weon Esperado, ya te tienen de casero Bueno, ¿y qué voy a hacer? Me voy a decir que no, weon Nada más que no me cuesta el año, weon Lo malo es que se se acostumbra después chavo con los días libres Ajá Vaya quien la lleva me reclama, weon Pero entonces dile, weon O si no que se ponga con la obra extra, weon No soy un weon Oye, ya, pues vamos a ir a comprar la bebida, ¿o no? Ya, no me miréis tanto, yo no pienso ir a comprar Yo voy a subir Ahí aprovecho de comprar esa hermana ¿Tenía algo? Oye, es buen chato este, weon Oye, es buen chato este, weon Oye, es buen chato este, weon ¿Me vas a creer, weon, que volvió a hacerme la misma talla? ¿Me volvió a cortar la luz? No, wei, weon ¿Verdad? Sí, weon Seguramente lo pagaste los gastos comunes Puta, pero a más tardar se lo iba a pagar mañana, weon ¿Cómo me deja así? Esta vieja monta cada día más cabrona, weon A mí que lo hace de adredo la, weon Vos sabís como ella Sí, pero mira, por último yo fuera mala paga Ahí te creo, ya Me demorará, puta, una semana, dos semanas Pero han pasado dos días del mes Y ya me está pintando el mono Sí Amiga, ¿qué nos llega la vieja? No sé Vos sabís que en las tardes a veces le aparece Puta, ahí sí que me caga, weon Con la plata que iba a hacer hoy día Las ventas le iba a pagar ¿Cacháis que es injusta la, weon, no? Ya, quédate tranquilo Yo te voy a dar la luz Pero para callado, sí ¿De verdad que me haría esa mala idea? Sí, pero tenés que prometerme que mañana Te voy a poner al día con los pagos Puta, de tu más manera, pues compadre ¿Con quién crees que estás tratando, ah? Si apareces hoy día a la tarde y te veo con luz Le decís que iba a gastar en ella Ya, weon, puta, te pasaste, weon Puta, pero qué, weon Ibai, bien hasta Aquí la cago ¿Por qué? ¿Por qué se va a ser responsable este weon de la luz? Ahora Oh, está bien, la wea Hay que celebrarlo, así que después Pasáis para allá para el local Y nos Llegamos unos pelotacitos, ah Vale, compadre Ya, ahí pasa La wea Ahora empieza a irse por un tubo Hay un punto entre ser una buena persona Que está bacán Y otro es Ya pasar a llevar tu propia weapo Timmy Turner, weon Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde vienes? Fui a comprar ¿Por qué? Bueno, porque Oscar debe estar por llegar a la casa ¿Y qué tiene, weon? ¿Y? No creo que le guste que tú no estés acá ¿Usted qué está pensando? ¿Usted cree que lo estoy engañando o algo así? Yo no he dicho eso Pero lo conozco Mira, señora Yo ya estoy bien cansada que usted me ande recriminando Y yo no tengo por qué andar rindiéndole cuenta a usted tampoco, ah ¿A ti se te olvida que Oscar es mi hijo? No, pero su esposa ahora... No, si yo lo sé perfectamente Pero yo soy su esposa por si no lo sabía Mira, si no te gustan las reglas de la casa Ya mira, voy a sacar una encuesta ¿De qué lado están? Viejas y joven Yo estoy del lado de la joven, la verdad ¿Y usted cree que...? Yo sé que la casa no es de ellos Yo sé que sí Pero, insisto Hay que respetar las nuevas vidas Diga a tu jefa que la próxima vez no me corte la luz No le des bola Cualquier problema lo arreglay conmigo Se me despegando en medio de orejas Que el pato me combina una pescola Pero pruebe un poquito O sea, te voy a creer Estoy tan cagado de venta, güey Que el próximo tono lo voy a tener que cobrar Oye, te queréis pegar una, ¿no? Puta la güey Puta la güey Ah, está la güey Ah, se metió en la bola de los raquetazos Ya estamos Puta la güey Ahora sí, güey Oye ¿Hay gente que me quiere esperar un favorito de la tarde? Sí, compadrito Lo que pasa es que me gustaría que se quedara en el local Porque tengo que ir a Suecia a hablar con el malo ahí ¿Ah? Para no quedarme sin merca el fin de semana ¿Podía o no? Ya, no hay problema Oye Y... ¿Tú me voy a encargar unos gramitos a mí o no? Puta la güey Ay, Dios mío La maldita droga, güey La maldita droga arruinando la juventud Un joven de 19 años Emprendedor, trabajador, güey Arruinado por la droga Puta la güey Oye, ¿y tú? ¿Para dónde vas? Voy a echar un vistazo al portal Pero eso hoy día es sábado Sí, pero tú sabes que nos faltan las cosas que hacer Tengo que revisar unos turnos Hacer unos balanzas a la señora Rosita Tratos comunes Oye, pero ¿y se puede saber cuáles son los días que tenés para tu familia entonces? Voy por los platos nomás Sí, claro Siempre me decís lo mismo Pero resulta que te quedé ahí todo el día ¿Qué quieres que haga? Si es mi trabajo, ¿no? Bueno, no sé, pues Resulta que yo soy tu esposa Y si te fijáis un poquito Hace como una semana que no nos vemos prácticamente Mirale, la señora Rosita me pide que le haga otro trabajo ¿Qué puedo hacer? Bueno, no sé, pues Dile que Dile que podía hacerle todos los trabajos que ella quiera ¿Por qué suena como que se quiere afilar a la señora Rosita? Mirale, la señora Rosita me pide que le haga otro trabajo ¿Qué quiero hacer? ¿Otro trabajo? Bueno, no sé, pues Dile que Dile que podía hacerle todos los trabajos que ella quiera Le podía hacer todos los trabajos que ella quiera Pero que tus días libres son sagrados para tu familia Yo no creo que te hayas hecho ¿Por eso? Ya Voy a ver qué hago, ¿ya? Chao Sin darse cuenta Puta la wea Se convirtió en el empleado de confianza de la señora Rosita De hecho que por un lado agradecía Pero por otro lamentaba Ya que no tenía en plenitud Sus días libres Plenitud Conjuntamente con esto Su afición al alcohol y particularmente a la cocaína Ah Fueron una suerte de peligrosos compañeros Para soportar lo que para él Era un verdadero sacrificio Puta la wea Trabajar los siete días De la semana Si bien la señora Rosita la exigía También le otorgaba un sueldo aparte Por el sinnúmero de trabajos anexos Que hacía para ella Claro está que su incipiente Adicción Se transformó en un aliado negativo Para entender Este exceso de trabajo Puta la wea Un capel Es un capel del año papi ¿Cómo no puedo mostrar esto? Está ahí loco He actuado Yo sé que he actuado Pero no puedo mostrar esta wea Twitch se le va a echar brígido Obviamente comenzó a utilizar Parte de aquel dinero Puta la wea ¿Estabas aquí? Sí, estaba Haciendo los turnos para el 18 Te voy a necesitar este fin de semana ¿A mí? Sí, porque necesito que muestres Unos departamentos que tengo en arriendo ¿Todo el día? Bueno, en el aviso dice que Se muestra hasta las 6 ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? No, es que Pensaba salir con mi familia Pero Ahí me puedo arreglar ¿Terminaste con eso? No, todavía no Bueno, déjalo para después Porque necesito que me vayas A depositar esto Antes que cierre en el banco Hazlo rápido Porque después necesito hablar contigo ¿Qué es eso? Dice Se solicita a la administración actual Realizar una revisión o análisis del balance este mes Donde se emiten cobros de dineros cancelados No ingresados a la comunidad De dineros correspondientes a los pagos de los gastos comunes Una carta de los locatarios Manifestando dudas sobre el destino de los gastos comunes Y que Oscar había mantenido escondida Fue el primer indicio de que su empleado regalón Estaba en problemas Era el 17 de septiembre Pero mira la guay que encuentra en el basurero Una botella Vacía De pisco Capel Una botella vacía Por mano Pisco la serena Pisco la serena del año Oscar ya tenía un hijo Y su patrono se había enterado de algunos malos manejos ¿Y cómo llega a la casa Diendo a copete Qué hueá eso Eso no me parece normal Llegar a la casa Diendo a copete Me refiero Claro Salí con los chiquillos Nos tomamos una chelita Acá está bien Llegar del trabajo de onda copete En la tarde Eso no está bien Si llama dile que no estoy Es que no quiero hablar con ella ¿Y por qué? No porque si me encuentro me da calzar Seguro que va a inventar motivo Para que vaya a trabajar con ella el 18 No es que jalado ya No importa la hora No importa la hora No importa el contexto Está mal ¿Cachai? Pero por ejemplo Ya no Me tomé una chelita con un amigo Después Ya bueno fue Para que relajarte un rato Pero tomar Tomar Todos los días De onda copete A pisco Julio Lo único que quiero es descansar No comer nada Pero a lo mejor Lo único que quiero es preguntarte algo Porque tú te estás pasando rollo No Si Va a querer que vaya para allá Y que quiera ir al trabajo Mira Si llama Mejor dile que Que salí Y si es por los documentos Que los tiran Antonio Toma el niño Yo cada día Te entiendo menos Ya vamos a ser un tutito Nosotros mejor ¿Ya? Oye Llamó a mi mamá Puta madre Fue una Marcello Hermano Asado al vidrio Asado al vidrio No me acuerdo Como era el dicho Oscar intuyó Que durante las fiestas patrias La señora Rosita Quería hacerlo trabajar Y la eludió Negándose a contestar Sus llamadas Que ese es Díganle no a las farlopas Le pido por favor a ustedes Díganle no a las farlopas Para que no se metan en problemas Y si en este momento Tú eres un pequeño consumidor Puede ser en fiestas Puede ser en algunas ocasiones Bastante esporádicas Evita hacerlo Porque pasar de esas ocasiones esporádicas A ocasiones menos esporádicas Es más fácil de lo que tú crees Así que ten cuidado Porque puede ser muy peligroso Si este hombre Mira que ella ya advertía Que había faltado a su un rato Hola Oscar ¿Cómo andas las cosas? Más o menos nomás ¿Dónde está bien mi tío? ¿Por qué? La jefa te estuvo llamando ¿Cuándo? El 18 y el 19 Puede no se iba a ir de viaje No sé Algo pasó y postergó el viaje ¿Se cansó de llamarte Para que vinieras a trabajar? Puede ser lo que me da rayo Todo el mundo descansa Para las fiestas patrias Si yo es pelotudo tengo que ir a trabajar Bueno pero que vos la mal acostumbraste Así que ahora voy a tener que apechovar no más Puta la wea Vio entusiasta Empeñoso Y honesto Y entonces no dudó en darle una oportunidad Fueron años de trabajo en conjunto No solo se preocupó de darle unos trabajos extras Sino que a menudo lo llevaba a su casa Donde pudo conocer a toda su familia Sin duda fueron esos los actos de confianza Que Oscar comenzó a derribar Sin dimensionar el oscuro camino Que ahora se le presentaba Ese viernes 20 del año 2002 Solo estamos viendo a una persona lavarse la cara chicos Le está sangrando la nariz Por tanta Esa mañana la señora Rosita Tomó nuevamente las riendas De su administración La coca Y se preocupó de entregarle a todos los locatarios Una circular con los puntos que trataría En una asamblea de general Para aclarar Todos los problemas que su intuición advertía Pero claro Ignoraba que Oscar Había vuelto a trabajar Menos mal te apareciste ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Te estuve llamando por teléfono ayer y antes de ayer Y nunca contestaste ¿Está en mi día el libro? Mira muy días libres serán Pero no te cuesta nada contestar el teléfono Además tú sabes que teníamos cosas pendientes ¿Lo podemos hacer ahora? Ah claro Para ti es muy fácil Como soy yo la que tuve que resolver todo tu enredo Mientras el libro andaba de fiesta Claro Pero mira ¿Sabes qué más? Esto se acabó Conche tu madre Qué bueno Carlos Pinto Este hombre Ha tenido una situación ilícita Pueden intuir Que este podía ser el comienzo De un crimen Investigador Puta la wey Y esto Esto pasó en el portal Lion No fue mi intención Señor Rosita Mira me da lo mismo Si fue tu intención o no Pero de todas maneras La única perjudicada fui yo Ahora ¿Me puedes explicar esto? Ah sí, sí Yo ahora pensaba explicarle Ah claro Después de una semana Por favor Me vas a decir que yo te voy a creer eso Ojo Miren No quiero que vayas a pensar más de mí Puseo a los Mira que no sirven las explicaciones baratas Esta es una clara evidencia De tu deslealtad ¿Sabes Oscar? He perdido absolutamente la confianza en ti Y esto no se va a quedar así ¿Qué piensas hacer? Sinceramente Esto me vuelve muy mal Fíjate Y necesito hacer un balance De todos los pagos Porque estoy segura Que todas las platas Que tú me has rendido No tienen nada que ver con la realidad Oiga pero no se ponga así Si yo le puedo explicar tú Aquí no hay nada que explicar Lo único que tengo que hacer ahora Es ir a la directiva Y comunicarle tu comportamiento Pero señora Rosita ¿Por qué no? No señora te dije Aquí no hay nada más que hablar Si tú tienes alguna responsabilidad Con las platas Vas a tener que explicárselo a la policía Oiga no suéltame 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 Ah tu manga Huevón Ah 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 Concha tu mar Ah Ay Concha tu mar Ah 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 Bueno Así no se arma una cómoda Cabros Absolutamente superado Por las circunstancias Y presa de un descontrol Sin límites Oscar Agurta le dio Cinco golpes en la cabeza Con el martillo A la señora Rosita Fue un acto bestial Los médicos dicen que se salvará E inhumano Que este hombre Aún parecía no comprender El hueón Cuéntenme señora Rosita Que la trae por aquí Está viva chicos Esta mujer aún presentaba signos vitales Que por supuesto Oscar entendió como un problema para sus propósitos No dudó en continuar su acto criminal Con 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 sus propias manos La estranguló Para quitarle la vida definitivamente Y luego a esconderla en el baño Puta la hueá Cabro Óscar Óscar Está servido No yo no tengo ¿Qué te pasa? Mata a la vieja ¿Estás enfermo? Me siento un poco mal Pero De haber sido un empanaje Que me comí ayer Si quieres te preparo Un agüita de hierba Sí Ya me tomé una sal de fruta ¿Qué hora es? ¿Como las doce? Ya Tengo que ir al portal ¿Pero cómo? Si llegaste hace como tres horas nomás Las doce Qué guay es la hora del día Ahora Son las doce de la noche Es de noche güey Sí Es que Tengo unas cuantas pendientes Llegó a los turnos De este capítulo De me da culpa Con los turnos culiados Con esa señora ¿Tú sabés cómo es? Me está pasando la factura Por no adherir al diecio Cazuela A las doce de la noche Oye Yo no sé cómo tú aguantas Y que te exploten tanto Mírate la cara Que teniste Y todo demacrado Y no es una broma ¿Te sentís bien? Debe ser falta de sueño nomás Ya Nos vemos Oye ¿Pero a qué hora vais a volver? Ese día después del homicidio Oscar siguió bebiendo Su problema ahora era sacar el cadáver del baño Y ocultarlo en algún lugar más seguro Por eso volvió esa misma noche Olvidándose Que había un guardia de turno ¿Y vos qué haces aquí? Acabo de llegar Tengo turno de noche ¿Y qué pasa que no estás en tu casa? No, es que tengo unas cosas pendientes ¿Comiste? Todavía no Toma Andes en el supermercado a la esquina Y tráete algo para comer Y una de pisco también Tráete algo para comer A las doce de la noche En el supermercado de la esquina Este capítulo No Este capítulo lo grabaron En una dimensión paralela Donde Donde esta guada no tiene sentido Y una de pisco Ya En el oxo Ya Con la certeza absoluta Que ahora estaba solo Oscar comenzó la segunda parte Y quizás La que más reflejaba Su frialdad Cubrir el cuerpo sin vida De la señora Rosita Con bolsas de plástico Esta acción no era compleja Pero significaba Un verdadero atentado A la psiquis De este hombre Ya que para cumplir Con esta faena Debía ignorar Todo cuanto significó Esta mujer En su vida laboral Oscar aún no salía De su estado de angustia Y trataba de ganar Tiempo antes Que llegara su compañero De regreso Al Portal Lions Pero mira Pero mira Este cadáver Pero mira Esta wea Que armaron Una momia La cagó Una decoración De Halloween Cuanto queda De capítulo Quedan como 10 minutos Oscar 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 ¿Qué te pasó Que llegaste tan rápido? Está todo cerrado Hasta ahora Uy, pues weón Si son la una De la mañana Toma tu taxi Andes a la Plaza Italia A la Plaza Italia? Si, allá hay negocios abiertos Toma Ahí hay más plata Apúrate Sí Vuelo Rosita no era nada De insignificante Para este hombre Debilitado por el consumo De alcohol y drogas Demoró muchísimo Trasladar su cadáver No puede gritar El mismo lugar Donde ellos consumen Diariamente Su colación Haber elegido Este lugar No tiene explicación Alguna Pero confiaba Que el olor De la basura Que había En el subterráneo Muy cerca De allí Serviría Para confundir La natural Descomposición La cagó Porque eligió El mismo baño Que usan Los guardias Pero que hueón Hay un guardia De turno Que mal plan De cuántas azucas Le echaste Tres Poco Ya Poco Un jueguero Que está jugando Mira como tiene Ordenadas cartas Weón Están tomando Fiestas patrias ¿Por qué no se van a Compar una caja de vino Mejor? Yo no tomo Con otro Jefecito Yo tampoco Pero si puedes Sacar la vuelta Mientras trabajan Oye Yo todavía no he hecho Mi turno ¿No quieres jugar Con los otros jefecitos? No, no, no Estoy ocupado Oye Cuando desocupen aquí Me dejan bien cerrado ¿Oyeron? ¿Y para qué te enojáis? Tienes que ser Que cerramos No me hay punto Anda raro este hueón Si es que mató a la vieja No le estará poniendo Muchos coquetes Si lo llegas a agachar La señora Rosita Capaz que lo eche Ya, buen juego Puta, ¿quién se rostó? Ay, ¿quién creí, po? ¿Y para qué? A capricho del jefe No, 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 no Oye La desaparición de la señora Rosita Fue un hecho para la familia Y su hijo Rodrigo No tardó en buscar Una explicación más certera Sobre su paradero Oye ¿Qué te andan buscando? ¿Quién? El hijo de la señora Rosita Dice que Todavía no van con su paradero Bueno, ¿y qué tengo que yo Por todo eso? La mataste Lo que pasa es que el locatario La aseguró que la había visto Acá el día martes Acá en el portal Sí, yo también la vi Después se fue A hacer un tráfito al banco Y nunca me volvió Bueno, pero igual te anda buscando ¿Y dónde está? Allá arriba Vamos Estamos en problemas, guatón Ahora Supe que estuviste con mi mamá el martes Sí Estuvimos juntos Pero después ya se fue al banco A hacer un depósito Y no volvió en la tarde Ya ¿Y te dijo el presidente La directiva que tengo permiso Para revisar su oficina Y las bodegas? Sí ¿La quiere ver ahora? Sí, por Ay, ay, ay Demostrando una frialdad A toda prueba Oscar No tuvo problemas En mostrarle al hijo De la señora Rosita Todos los rincones Y recovecos del portalayo Este joven Desconfió desde el principio De Oscar Y tenía la impresión Que él sabía Lo que pudo haber sucedido ¿Será que se lo filetea también? Con tu vista estratégico Este hombre sabía Que mostrar abiertamente Las bodegas Y lugares que Rodrigo quisiera ver Lo exoneraba En cierto modo De culpabilidad Oh, concha de tu madre Bueno Bueno y Este es el lugar donde almorzamos Ah ¿Y acá qué hay? Un baño Que los guardias lo ocupan como bodega Ah Ábrelo La llave la tira el actone Oye Tiene que esperar Sí Mientras voy a buscarla No, mira Tengo reunión con investigaciones ¿Seguimos mañana? Sí Yo ya dije Todo lo que tenía que aportar Cuidado, batón A vos no te creo na Qué nervio me da este programa Pero al día siguiente No volvió Rodrigo Sino que fue la policía A indagar el lugar ¿Pero no sacó a la señora? Pero no Vos weón A esta altura El principal sospechoso Era Oscar Aburto Quien llevaba una semana Con el cadáver Escondido en el baño Esto es lo mismo Que le mostré a don Rodrigo ¿Quieres un café? No ¿Qué hay aquí? Un baño ¿Por qué te has cerrado? Es que los guardias Lo ocupan como bodega Ábrelo Ábrelo, le digo Ah Es que yo no tengo la llave Tendría que ir a buscarla Me tiene que esperar Ay Concha la lora Timmy Turner Weón ¿Qué te pasó? Weón Tenía ya conmo Ya la guanda Weón Ay, ay, ay Oh, shit Me equivoqué Las tenía yo Yo voy a estar en la oficina Por si necesitas algo Tengo que terminar un trabajo Andante, acompáñalo Ah Concha la lora Ahora Ay, ay, ay Como cayó la vieja No hubo que ser muy astuto Para darse cuenta Que Oscar ya no daba más Con su drama Sabía que al final Estaba más cerca que nunca Y que lo mejor Era entregarse Y así lo hizo O por lo menos Dejó que aflorara El cuerpo sin vía De la administradora Del portal Lion Fueron muchos los detenidos Pero muy pronto Oscar Confesó su autoría En este horrible Y despiadado crimen Hola, weá La señora Me encantó Ella, ella Ella trabajó de extra Mira Ella, ella Ella, mira Ahí le pagaron 18 lucitas Por fingir sorpresa Oscar Agurto Se encuentra recluido aquí Su análisis psiquiátrico Fue enfático En destacar la frialdad Como su actitud Más violenta Este lugar Tiene un exceso De 3.400 internos Y plantea El hacinamiento Como una doble condena Este es su testimonio Oscar ¿Cómo fue la experiencia De conocer a tu padre? Ahí está el pelado Me puse a leer un poco Pero Me llevé una gran decepción De parte de él Porque no No se parece Al Timmy Turner No se parece O sea Se parece Pero no de actitud El actor Lo interpretó Como las hueás Amigo Mira como es El verdadero Se parece físicamente Me refiero Pero no se parece En todo lo demás Mucho gran interés En mí realmente Él ya tenía Otra familia Tenía otros hijos No hubo un ¿Cómo se le puede decir? Un querer Un querer reivindicarse conmigo El otro actor Ni siquiera se deseaba No fue capaz De tirar el mentón Hacia afuera Cosa de parecerse Un poquito más Pues puta El güey no le puso Ni empeño Con mi madre Por todo el daño Cometido Nada de eso No hubo nada Yo planeé Tener un día normal No que había sido el 94 El 94 Lo ascendieron a mayordomo Chuche tu padre Por la creta Presten atención al capítulo Yo sé que es lento Yo sé que fue lento El capítulo Pero güey El 94 Año 94 Lo ascendieron a mayordomo En el año 2002 Se mandó Una cagadita Incluso Pasarlo bien Con mis compañeros Pensando que ella No iba a estar Porque ella Acostumbraba a hacer sangre Me vio Yo andaba Con una cara Trasnochado Andaba Me había drogado Como cinco minutos antes Que llegara ella Unos minutos antes Antes de salir de la casa También Me había drogado Con respecto A mi A mi labor En el portal Porque ella Como que había Perdido un poco La confianza En mí Le empecé A levantar la olla Una cosa Que nunca Le había hecho En 12 años Y La tomé Y ahí fue Cuando la tomé Porque estábamos Conversando cerca Ahí apareció La violencia Reprimida Por tantos años La tomé Con las manos Y la gota Al suelo Y empecé A pegarle ¿Quiénes? Golpe Con un martillo Fue un crimen Bestial ¿Tú te diste cuenta De eso? ¿Cómo termina Todo eso? Quedé ahí Ahí tirado En el suelo Al lado de ella ¿Y qué hiciste? Ahí me Cambié Ropa La cagó Mientras estamos Viendo Me da culpa Aparece abajo Abogadasdigitales.cl Y Mindy.cl Hola wea Buena wea Este hombre Fue condenado A 7 años Por homicidio simple 7 años Concho Su madre Estaba más libre Que la mierda Y bueno Y así es la justicia Ya 541 días Por apropiación Inbebida De dinero Es probable Que el próximo año Obtenga beneficios Y salga a libertad Bueno chicos Un abrazo Les mando chicos Gracias por ver este videíto Les mando un besote enorme Soy Claudito Chau chaito Chau chau